Buenas noches, bienvenidos a la cuarta actividad de este anto agraria literaria, mujeres de Borre Verde, en el marco del cuarto encuentro de mujeres creando Sinaloa. Vamos a iniciar con la mesa de poesía, todas somos poetas, bienvenidos todos, bienvenidas todas, gracias a las escritoras. Este espacio ha sido dedicado para leer fragmentos de su autoría o también de alguna poeta que ustedes adquieren. Y para aprovechar el tiempo y que ya tenemos aquí varios desde temprano, no estamos cansados a contar, estamos extasiados de estar aquí, pero sabemos que todos tienen obligaciones. Entonces vamos a dar inicio, en orden, y le vamos a hacer la palabra primero hacia la palabra. Ah, ya le ha dicho, no vamos a leer reseñas como a la otra mesa. Pues voy a empezar con la mesa, pues señor primero. Este poema se llama, no tengo nada, solo tentáculos internos que conducen el mismo amniótico, donde dormí de pequeño. En los tentáculos, un planeta venunciano libera semillas de ganada. Viajan, se expulsan por dos nulas menguantes, mis ventosas. Huevecillos de araña en mis ovarios, brotan, lavan sus dientes, y es el síndrome, el dolor, la razón anotérica estreca en el ciclo. Es el gusano mordiendo y nadando en el lodo de mi matriz. Es Venus y Mercurio gritando la proximidad al sol y los quistes en llamas. Es la leche que no gesta. Este otro poema no tiene título. La eternidad juega desde el silencio, sueña con nombres, viento, montañas, cielo. Esconde dentro de una roca del agujero negro, musgo, planta de mil gemas. El padre desgarra la cáscara de la piedra y surge la materia negra que abraza el fondo del océano, la espiral en las conchas, en la galaxia, en el ombligo que nos conecta con la madre, en el huracán y en su número divino. Brota el mundo, los orbes del sueño, la lentitud de las nubes, los ojos en las plumas de los pavos reales, la explosión radiactiva de Chernobyl, las bombas nucleares, la raspadura en la rodilla de un niño y los dientes de leche que se nos caen. Desastre, descontrol, implosión. Como agujero negro, Dios colapsó hace dos mil años, en la mujer, en ella, en la madre, en Musgo Nasa. Este otro no es su cuerno, me tomé la libertad de ponerlo aquí, es un pequeñito texto que nació en el taller de lina y pues lo voy a leer. Desfallecer, barquito en el mar, canción de cuna, mamá me alullaba con una estrella. Yo soñaba con las olas que me cargaban, o quizá unos brazos me sostenían para evitar la caída y luego ponerme alcohol y la frente. La misma escena se repetía, a veces con o sin mamá. Siete, ocho, nueve veces pensaba en barquitos y escuchaba canciones de cuernos. Mi mente encontraba refugia allí, mientras la estrella se deformaba a un algodón con alcohol debajo de mi nariz. El detonante de la novela vez era similar a las anteriores, la sangre de mi abuela. Pasé parte de mis años entre el arrullo y la vigilia. Gracias. Les quiero compartir unos fragmentos de mis poemas del libro La Hebra que es el mar. Calcetines rojos. La tarde de escambre se enreda sobre la ventana. Sus dedos porceles enhebran carretas en el crepúsculo. Su mirada hace nudos de luminarias que guiñan sobre la falda del volcán. Una brota silente de alguna tormenta pasada anida bajo los párpados de la gárpida. El verano paladea el viento nocturno desde el tejado de un hospital. El goteo prendido a la muñeca marchita de una mujer, se aferra al vals del claro oscuro en un derecho y un revés. La hebra escarlata tiñe la tarde y otra gota translúcida enredada a la gravedad rodea su abrazo en espera de la vida. Un ritmo de flores pardas que la abuela le dejó anudado en la mirada trenza el futuro de su andar. Los tejados de la ciudad se destinen, se engarzan a las paroles antiguas rasgando el horizonte de las calles desmoronadas por el viento. La oscuridad es su cabello. Es el tiempo que cae a gotas. Es silencio que se esparce en un vuelo golondrino. Los minutos elásticos reposan sobre su cuerpo. El anhelo heredado va creando en gota y hebra calcetines diminutos para el universo dentro de su ser. Y bueno, es que está dedicado a esa actividad que al menos a mí me recuerda mucho a mi madre y a mi abuela. Bajo la lluvia vuelves, envuelta en el azul de la tarde iluminando con tu bondad la vía de piedras antiguas, rasgando aquella noche de mercurio cuando las hebras de tu sonrisa trenzaron el cielo. Será el recuerdo de tus manos un hogar que nunca, por muy lejos, se disuelva. Aún cuando en el tiempo se diluya la distancia, aquella hebra sigue siendo nuestro callejón. A pesar de nosotras, de los pasos lejanos enredando el viento, sigues tejiendo las palabras que se me hacen nudo cuando la acera del frente escurre tu recuerdo. Temporal de olvido, paraquito de papel ahogado en una tarde de junio. Nunca supe unir el derecho del revés, ni encender la tarde sin un canto asalado. Cuando el silencio náufrago logre encantar a las sirenas, vendrá otra vez la noche y regresaré al mar. Será entonces, cuando llueva la tarde sobre la isla, y entre nubes de estambre, tu suéter azul me vuelva a tejer completa. Me gustan los suéteres, con ellos vuelve tu sonrisa, cumple de infancia, tan bien sutil del perfume hogar. Mi padre nunca usa por barca, cubre su otoño, la luz que teje, las manos clasas de mi madre. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, ¿está a la venta su poema? No, pero si quieres las cosas que ella escuche. Ahorita nos arreglamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a leer algunos poemas que escribí en el taller de Ernestina Llevis, en esta temporada también. Me pregunto, ¿a poco aquí nada más habrá un cielo azul poblado de pájaros? ¿A poco aquí nada más habrá cantos de aves, ladrido de perros, pasos de hombres, moscas intrusas, corazones que laten? ¿A poco aquí nada más habrá seres que respiran, que contemplan y escriben poesía? ¿A poco aquí nada más? Bueno, segundores, se titula sin título a uno. Dejo la hoja lista por si las musas se devuelven, por si quieren escribir con mi mano, por si rondan por mi casa, por si no me han abandonado. Dejo la hoja lista por si le quieren dar sentido a esta blancura, por si no se me acaba esta noche la vida, por si hay ocasión de optarle una frase a la noche, a la soledad o al sueño. Extraordinario. Amo los días ordinarios, el hijo está donde lo dejé, mamá y papá comen la sopa caliente, el nieto regresa de clases. El mundo no es el río revuelto del ácido, sino una marcha en rotación pacífica. Me gusta la alarma del despertador, el baño que me espera con agua caliente, el alumno que se revela contra lo establecido. Me gusta trabajar para dejar un edificio en pie cuando el mundo se sacuda y me saque de su inercia. Muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo dos poemas que personalmente me transportan mucho y llevan dos cosas que me gustan mucho. Una es la playa, otra son las mariposas. El primero se llama Playa, dice... Quiero volverme playa y descansar de esa ciudad. Quiero poder correr sobre la arena sin sentir que me hundo en ella, sin sentir que se queman mis pies. Quiero dejarme llevar por las olas del mar sin pensar que me ahogaré. Quiero dormir bajo el arroyo del mar, sentir la brisa fresca y el sonido de las aguas, verlas morir bajo mis pies. Quiero ver al sol esconderse sin temor a la oscuridad. Quiero encontrarme bajo un cielo estrellado y una luna que besa el mar pendiamil. Quiero volverme pequeña como un grano de arena y desaparecer en el agua en un instante. Quiero volverme a brisa y volar, ser ligera y furiosa al mismo tiempo sin cargar un peso ajeno sobre mi cuerpo. Quiero dormir por siempre bajo el abrigo del océano. Volverme una sirena de espuma para dejar de existir con el roce del mar. El siguiente es Mariposas. Cuando la noche cae descanso mis ojos. A menudo sueño por mariposas. Que mis brazos se convierten en ganas y que puedo migrar muy lejos de casa. Volar cerca del sol donde no podré volver a sentir frío. A menudo sueño que puedo caminarme entre las hojas de los árboles y pasar desapercibida, vivir sin ser vista. Donde nadie me haga daño. Otras veces fantaseo a través de la ventana que me convierto en todo lo contrario. Surge mi deseo por ser de alargadas salas brillantes. Que me paseo entre bellas flores y puedo reposar sobre el regazo de algún desconocido sin temor a ser vista. Sin temor de ser acariciada por unas manos. Sin pensar que pueden lastimarme. Vivir libre y volar muy alto. Quiero beber del néctar de otros frutos. Aunque sigo sin saber que mariposas sobre si diurna o nocturna. Sé que mi deseo es que no en la mente el mismo. Mientras vuelvo a la vida entre las cuatro paredes. Y una vida de rutina con la esperanza de romper dentro de mi actas carón e hija volando sobre el sol. Gracias. Muchas gracias, Melina. Me agrada, me encanta ver nuestras diferencias a veces. Todas con una hoja y las jóvenes con su cerebro. Buenas tardes. Pues es la primera vez que leo mis poemas en público. Así que espero que sea de su agrado. Estos son pues de mi autoría. El primero se llama Dos Puertas. Y va así. Un largo viaje me espera. Un mismo destino. Hay dos puertas y dos caminos. Una bella rosa en el punto de partida me guiará en cualquier camino que tome. Llevándome así a la salida, aunque a mitad del camino me abandone. El primer camino está lleno de misterios. El segundo es llano y sin tropiezos. Me decido andar por el primero, pues soy amante de los retos. El segundo se llama Mis Preguntas. Hago preguntas a mi alrededor. Tengo motivos para cuestionar, pues callar no es una opción y llorar no me permite disputar. ¿Qué ocurre en el exterior? ¿Cuál será nuestro final? ¿Puedo estar preparada para lo que vendrá? Por el momento ninguna pregunta tiene respuesta. Navejo este mar de emociones. Las dudas son no las que me derriban, pero no logran que retire mis pies. Aquí permaneceré esperando respuestas a todas mis preguntas, incluso si la marea me desea sumergir en ella. Y el último, pues no encontré un nombre adecuado para este poema, pero pues estoy trabajando en el nombre. Y dice así. Los cielos mojan la tierra, los árboles nos regalan colores, los campos se visten de flores, los mares tranquilizan mis emociones. La belleza de la tierra es la paz que necesitaba, me hacen cantar de alegría, reír en las calles de la ciudad, detenerme y analizar el tiempo vivido. Mi sendero también tiene espinas difíciles de esquivar, mas no debo detenerme a contemplarlas. Si ellas me llenan, debo continuar y sanar las aguas dulces que descubra por la vida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy voy a leer dos poemas que forman parte de mi primer poemario. Se titula, admito que estoy triste, acaba de ser publicado y está próximo a la presentación. Y estos son dos fragmentos de él. El primer poema se titula, cuando hablemos de amor. Cuando hablemos de amor, que no baste la postal de los sueños, donde se pinta la felicidad como inmortal y perenne compañera. El amor, aunque se ame siempre, no es agradable todo el tiempo. Existen pequeños lapsos de ausencia que nos empujan en picar constantemente. Por ejemplo, el beso más apasionado tiene un momento de soledad constante, cuando ambos labios se alejan y toman aire. El segundo poema se titula, Cactus. El cactus de mi habitación está muriendo. Su verde se torna pálido por la ausencia de agua y porque lleva, como yo, demasiado tiempo oscuras. Mi cactus no muere. En realidad lo estoy matando. Porque de mí ya no salen palabras de aliento. Y me niego a regarlo, aunque ambos sabemos que el grifo me queda a unos cuantos pasos. Muchas gracias. Ya se dieron cuenta que somos las que escribimos, las que leemos y las que nos escuchamos. ¿Qué es ser profesional cuando al momento de escribir nos construimos y aquí, sin palabras, alcanzamos a comunicarnos? Yo traigo tres poemas. Se los mandé a una amiga por WhatsApp. Estos son dos poemas viejitos. Que los quiero leer porque desde las cocinas también se empodera una mujer. Se llama Chiles rellenos. En sus cocinas las mujeres arden. Diosas, libres, independientes. Rebozan en deseos, alegrías, secretos. Las papilas salvan los olvidos. El estómago conecta al universo. Cocinemos Chiles rellenos. Verdes, frescos, erectos. Tatémalos, desvénalos. Yérvete en ellos. Atrincherate en la mayonesa. Levanta una torre de atún. Apuntada la canela. Remacha clavos de olor hasta la médula. Disemina pimienta como si alimentara a sabes. Machaca ajo como para curar el mal de ojo. Espolvorea orégano como aventando un beso. Sofríe sal a fuego lento. Raya pensamientos. Agita compresión hacia los senos. Agrega las julianas. El perfume de tus manos. Antes de servir, reposa. Entígalos en la humedad de la lengua. Fogón. La danza del fogón impregna los poros. Ensancha las caderas. Salivan las miradas. La cocina se desnuda. El oxígeno arde. La humedad escurre. Cintura. Pepis. Tetas. El adobe transpira. El maíz exhala. Se vuelve tortilla. Queso. Frijol. Flama. Cocineras y cocinas. Carne generosa. Dientes de ajo por lágrimas. Cocineras y cocinas. Nixtamal a fuego lento. Cocineras y cocinas. Leña que arde, atraviesa y quema. Y por último, parafraseando. Vivos se los llevaron. Vivos. Los queremos. Es para las rastreadoras. Son los pies que quiebran la luna blanca. Tonazi. Roja. Sangra la ausencia. Katana de espirales escarban la tierra. Son la estampida de tambores en medio de la noche. Búfalos de sombra. Cuatlicue. Mestre y poderosa. Buscan del llanto al silencio. De la fragilidad al latido. Del útero a los fluidos vertidos en la tierra. Gracias. Aplausos. 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 Y escribir algo para él. Me voy a quitar esto porque parece un bozal y quiero decir que me gusta. Aquí, ¿verdad? Sí. Escuchamos. Serán. Levantos. ¿Quién le canta a ese pueblo triste? ¿Quién le cantará a ese pueblo triste? Incendiando conciencias. Debilitando la indiferencia. Callando al monstruo que mató a los niños cuando las calles se volvieron rojas y florecieron en octubre. ¿Quién gritará en re mayor a quienes se poder detentan? Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas feas. No podrán ni pudieron callarte los que quisieron silenciar tu canto común, prolongado en el tiempo, transgresor y sonoro. Porque había dentro de tu garganta la llama de un azul redondo y colorado. Para decir verdades quería a quienes por desde se quedaron sordos. Ven y cántame una canción de cuna, que mi orfandad de ti me está dormindo. No podrás morir en el olvido, si el relámpago de tu voz sigue quebrando el cielo. Aquí en el infierno de la ciudad se detiene el tiempo. Lo mismo que en el campo solitario, en la fábrica o en el desierto. Los niños siguen naciendo y la justicia se sigue desdibujando. Ven, Amparo, cántame en este espacio donde tu canción cobra más vida. Necesitan escucharte quienes mienten al pueblo y lo lastiman. Ya le cantaste mucho tiempo a los ángeles y a pesar de los años, tus canciones te mantienen viva. Vamos por la calle, volemos como vuela el Luis Señor, cantemos juntas Amparo con valentía y libertad. Tráete con tu alma la guitarra en la esperanza y juguemos a la vida, mujer hermosa y combativa. Aunque esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Muchas gracias. 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 Gracias.